Una pareja de presuntos asaltantes fue detenida por la policía. Se les acusa de haberle robado 3.000 pesos a una mujer que caminaba por las calles de la colonia, Machi López. Se trata de Jesús Ramón Valenzuela Martínez, de 43 años de edad, alias El Rojas, y Guadalupe Martínez Robles, de 34 años de edad, alias La Güera Guasona. La víctima manifestó que cuando caminaba en compañía de su hijo, fue interceptada por la pareja. El sujeto sacó de entre sus ropas un cuchillo y se lo colocó a la víctima en la espalda, a la vez que le decía que era un asalto, mientras su cómplice le arrebató el bolso a la mujer que contenía 3.000 pesos en efectivo. En Agua Prieta se realizó un cateo en un domicilio de la calle Internacional, donde encontraron 55 kilos de marihuana, un arma de fuego, varios cartuchos útiles, 42 rollos de cinta canela, uno de aluminio, una empacadora al alto vacío y unos binoculares. En esa diligencia se logró la captura de Arturo Velasco Flores, de 46 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco. Dentro del inmueble se encontró siete bultos con hierba verde y seca similar a la marihuana, que dieron un peso de 55 kilos. En más información, durante el mes de marzo en Sonora, la Procuraduría General de la República decomisó más de 20 toneladas de marihuana, una importante cantidad de cocaína, así como psicotrópicos y metanfetamina. También quedó bajo el resguardo de la PGR, armas, vehículos y personas detenidas. Dentro del programa para el combate al narcomenudeo, se efectuaron 134 operativos, 44 cateos y mediante estas acciones hubo 238 detenciones. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.